Messi ya está en paz con Argentina Que Messi se vaya de la selección, basta de Messi Alguna vez renunciaste Messi a la selección argentina, no vendría mal que lo pienses otra vez Ese pibe no tiene nada que ver con Argentina, nada que ver, es europeo, que juega en Cataluña Y tras más de una década persiguiendo esa paz, se apagaba el ruido que le ha perseguido Muchísima gente que es Messi, ya no vuelvas más, que tienes que volver a que te maten a sufrir Y por fin llegaba el único ruido anhelado, el de la celebración En Maracaná, un maracanazo, un abrazo, con su eterno heredero, mientras manteaban a Scaloni Un desahogo brutal, Argentina campeona de la Copa América 28 años después, con Messi de capitán Y con Scaloni Un abrazo largo e intenso, porque solo ellos saben lo que han pasado Un alivio para compartir con tu mujer y con tus hijos Y con el viejo, fiel compañero en todas las pesadillas Cuidado con esa cámara Leo se marcha de Maracaná, consolando de nuevo a Neymar y bailando sin descanso Con su Copa de Campeón de América Con su Copa de Campeón de América